Muy buenos días, mi nombre es Giancarlos y les vengo a informar hoy sobre lo que está pasando con la página yo sé que para muchos es extraño que aquí aparezca una versión como desactualizada de la página que aparezca en capítulos de la semana pasada cuando deberían haber salido los días recientes a ver, les aclaro, primero que todo, la página pues ya ustedes se han dado cuenta que está experimentando muchas caídas muchos problemitas, entonces se cambió de hosting pasamos de un hosting regular a uno de pronto un poco más caro y la idea es que la página no se vuelva a caer entonces el proceso de traspaso de un hosting a otro ya lo hemos estado haciendo que pues como se han dado cuenta que es lo que está pasando ahora entonces ya actualmente la página se encuentra alojada en otro hosting ayer por horas de la madrugada ayer por horas de la madrugada se empezó a migrar lo que era el dominio, el nombre de la página web entonces cuando se empezó a migrar el dominio la página dejó de funcionar porque pues no estaba registrada por el nombre pues en ese proceso mientras yo me levanté y pues acepté allá lo hice las verificaciones ¿qué pasó ahí? que cuando yo acepté las verificaciones la página volvió y empezó a funcionar por horas de la mañana pero pues no estaba funcionando en todos los países debido a que cuando uno cambia el dominio se cambian los DNS de proveedor entonces hay que hacer un proceso de propagación por todo el mundo el proceso de propagación dura 40 horas les aclaro que cuando yo acepté lo de los traspasos al comienzo de la página me salía normal, me seguía saliendo normal pero de un momento a otro salió esta versión desactualizada ayer hice el experimento de subir un capítulo para ver si se podía subir o qué por ejemplo subí este de buen día de zoom que es de ayer pero ¿qué pasó? que ayer yo lo subí al mediodía y en todo el día no aparecía listado cuando no digo listado me refiero a que aquí ustedes saben que aquí en la parte de la mitad es el menú de la lista de los capítulos entonces se supone que cuando yo lo buscaba acá en la segunda temporada donde lo había listado debería salir el día de hoy ya sale pero imagínense eso salió un día después en la lista y por lo que veo el capítulo 136 no salió ahora no sé qué es lo que está pasando exactamente si es que hay que esperar todavía las 48 horas de propagación para que la página funcione en su totalidad con los capítulos recientes o si nos va a tocar añadirlos manual y digamos que se perdieron entre comillas los capítulos de una semana digo que se perdieron entre comillas porque pues no se han perdido pero tocaría volverlos a republicar no sé hasta el momento pues esto es lo que les puedo decir los invito muchachos a que salgan al grupo de Telegram allá siempre se les da la información no vivan desinformados recuerden que para eso son los canales de comunicación en la parte de abajo está el azulito es el Telegram ¿cómo se lo hacen? si ustedes no lo tienen lo tocan y lo van a mandar a descargar en la Play Store lo descargan eso es como un WhatsApp pero es más útil porque permite incluso hasta mandar videos sin ningún inconveniente es bastante útil el Telegram y que no lo sepa usar pero no es difícil solamente es con el número de teléfono incluso pueden estar anónimos no necesitan anotar sus nombres y nada de esas vainas pues temas de privacidad si ustedes quieren pero bueno toquen ahí el botón azul y directamente los manda al grupo del canal al canal del grupo al canal del grupo tenemos dos en el canal se mandan solo enlaces y en el grupo es para hablar de temas en general don, preguntas, dudas lo que ustedes quieran entonces ahí les dejo la opción para que nunca estén desinformados y si les ocurre alguna duda por ahí pueden preguntar y si les dejo la opción para que no se les ocurre